¿Qué es la participación de las ONGs? de la Convención para la UNCAG que funciona en Berlín y nuestra lucha de todos los países nucleados en Berlín es conseguir la participación de las ONGs en las reuniones de la Convención y hay un no cerrado de casi todos los países, así que lo que han logrado las mujeres es realmente muy importante. En la Conferencia Mundial de Berlín hubo 17.000 participantes y 30.000 activistas y los productos fueron la declaración y la plataforma de acción. La plataforma de acción es absolutamente válida para nuestros días, hay muchísimos de esos puntos que todavía no hemos alcanzado. Por otra parte, reconoce la plataforma, comienza recordando cuáles son los pasos anteriores. Antes del 45 no existían los derechos humanos, no existían las Naciones Unidas. Recién después de la Segunda Guerra Mundial empieza a aparecer todo este rico panorama que tomamos como algo que ha existido siempre. Pero el primer paso fue la Carta de las Naciones Unidas del 45, después la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, la CEDAO del 79, el CEDAO del 79, el CEDAO del 81, la Convención de los Derechos del Niño del 89, la Declaración sobre la Determinación y la Violencia contra la Mujer del 93 y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de los Ángeles del 86. Es decir, que es todo un camino que se ha ido recorriendo internacionalmente. La plataforma de acción exige que los países firmantes se comprometan para lograr una cantidad de medidas por la igualdad, el desarrollo y la paz. Yo me voy a concentrar sobre todo en violencia de género, porque ese es uno de los temas que estamos trabajando desde hace años. La plataforma dice que la violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. En todas las sociedades, las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura. Este es uno de los temas fundamentales, porque entre las mujeres que pertenecen a clases privilegiadas, como aquellas que están en sectores vulnerables, piensan que solo les ocurre a ellas y que no lo pueden contar y que les produce mucha vergüenza. Por eso es tan importante, en momentos como el que estamos viviendo actualmente, con el Ni Una Menos, que lo hay expuesto en la primera plana de perfectamente todos los medios. Y hemos escuchado muchísimo últimamente diciendo que no me pasaba solamente a mí, no nos pasaba a mí y a mis amigas, sino que es algo totalmente difundido en todas las bases sociales. La plataforma habla de todos los tipos de violencia, específica violencia física, sexual y psicológica, y habla de esas violencias en la familia, en la comunidad, incluso internacionalmente, donde cruza la plaza de personas de la constitución gozada, y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado. Por eso es muy importante la adopción de un enfoque integral y multidisciplinario, y ver cuáles son las consecuencias de esta violencia. Una de las consecuencias principales es el miedo y la inseguridad. Las no feministas, muchas veces periodistas también, dicen, ¿y por qué no se fue? ¿Y por qué no se apartó de que era violento? Y en realidad, lo que hay que contemplar es que hay mucho miedo y inseguridad en esto, que las mujeres no sienten el apoyo necesario. Que los costos sociales, sanitarios, económicos, son muy grandes, no solo para las mujeres que lo sufren, sino también para la sociedad toda. Que una de las consecuencias principales es la subordinación frente al hombre. Muchas veces es subordinación económica, pero también todo tipo de subordinación. Y que los abusos cometidos por el marido u otros familiares no suelen denunciarse. Y acá insisto, abusos por el marido. Tuvimos que hacer muchas campañas para que las mujeres reconocieran que el abuso dentro de la relación marital es también un abuso si ellas dicen no. Entonces sacamos campañas diciendo cuando digo no, es no. Sea quien sea quien las obliga a tener relaciones sexuales. Y a menudo no se projigue a las víctimas ni se castiga a los agresores. ¿A qué se debe? A relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. A la dominación de la mujer por el hombre. A la discriminación contra la mujer. Y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. Se debe a pautas culturales, a prácticas tradicionales. Y a todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión. Que perpetúan la condición inferior que se asiste a la mujer en la familia. El lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Y acá tenemos un tema que está totalmente vigente en estos momentos. Que es justamente los actos de extremismo. Lo tenemos ahora con las migraciones. Lo tenemos con las poblaciones migrantes que se instalan en países que tienen otros usos, otras costumbres. Y ahí ocurren muchos actos de violencia. De familias que están trasplantadas a situaciones sociales totalmente distintas. Perdón, perdón los que no me vengan ahí, estoy tapada por la computadora. Pero varones, por ejemplo, que castigan duramente a sus mujeres porque dicen, antes no era así. Antes me obedecía. Antes seguían las reglas religiosas. Ahora esto no se produce. Y esto se va a ver muchísimo ahora con todas estas migraciones, con todas estas culturas trasplantadas. Que van a tener que adaptarse a las nuevas culturas. ¿Cómo se ve agravada esta violencia? Por presiones sociales, vergüenza de denunciar, falta de acceso a la información. Esto es muy importante porque hay muchísimas mujeres que no tienen información ni a dónde recurrir, ni cómo buscar ayuda, ni quién las puede asesorar en los momentos de violencia. Falta de asistencia letrada o protección jurídica. Autoridades públicas que no ponen empeño en hacer cumplir las leyes vigentes. Y acá yo pensé que María Alicia iba a hablar de las leyes. Entonces yo no tomé las leyes. Pero en realidad la mejor noticia que tenemos es el de las leyes vigentes. Es prácticamente lo único en donde se cumple con la plataforma de acción del UGIN. Porque pasamos, la ley respecta, porque pasamos además de tener una gran cantidad de leyes de violencia familiar, como la violencia de Buenos Aires y muchas otras provincias, a cambiarla por leyes contra las mujeres, de violencia contra las mujeres, que cambian totalmente su paradigma. Acá tenemos la adopción de la plataforma de acción del UGIN. Propone un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar la complicada tarea de crear familias, comunidades y estados libres de la violencia contra la mujer. Habla de la igualdad y de la colaboración entre mujeres y varones y el respeto de la dignidad humana que debe permear todos los estados del proceso de socialización. Habla de la igualdad de derechos, oportunidades y acceso a recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia. Y una asociación armoniosa entre ellos, que son indispensables para su bienestar y de su familia, así como para la consolidación de la democracia. Y no es casual que todos estos años hayamos hablado de una democracia familiar y ahora estamos hablando de las políticas de cuidado. Es decir que tiene que cambiar totalmente la conformación de la familia, una colaboración entre varones y mujeres, entre todos los miembros de la familia, para que todas las tareas de cuidado no recargan a las mujeres, sino que también hay muchas medidas armónicamente a través de la colaboración y la cooperación entre hombres y mujeres. La falta de suficientes estadísticas y datos desplazados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de programas y la vigilancia de los cambios. Documentación e investigación insuficientes. Y acá tenemos uno de los temas claves en la Argentina, donde aún no existen registros estadísticos oficiales centralizados sobre la magnitud de la problemática de la violencia contra las mujeres. Esta es una de las obligaciones que tienen no solo el Consejo Nacional de las Mujeres, sino todos los ministerios del Poder Ejecutivo que son responsables de que realmente se cumpla con la ley 26.485. Hace dos años nosotros hicimos una encuesta y pedimos acceso a la información a todos los ministerios. Y eran muy pocos los ministerios que sabían que estaban involucrados en el cumplimiento de la ley 26.485. Ahora volvimos a repetir este pedido de información con 27 organizaciones de la sociedad civil y esta vez dirigida solamente al Consejo Nacional de las Mujeres. Esto lo pedimos al día siguiente del 3 de junio y todavía no hemos recibido información. seguimos insistiendo, seguimos pidiendo, pero por eso insistimos a que tenemos que tener una ley nacional de acceso a la información que nos permita a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones, a todas las organizaciones, tener información adecuada cada vez que lo solicitemos. Otro de los pedidos de la plataforma es que haya capacitación de todos los funcionarios en derechos humanitarios y derechos humanos y castigo de quienes cometen actos de violencia contra las mujeres, funcionarios de la policía, de los cárceles, de las fuerzas de seguridad, financiar la formación del personal financiar, la formación del personal judicial, letrado, médico, social, pedagógico y policía, inmigración para evitar los abusos de poder. Y sabemos que prácticamente los únicos que hacen capacitación, por ejemplo, de jueces en todo el país, es... La oficina de la mujer, la oficina de la mujer... No, 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 la oficina de la mujer... Sí, la oficina de la mujer, creo que es creada por la homenajeía. También se refiere a la trata de niñas y de mujeres y habla mucho del convenio para la reducción de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena de 1949. Y a su ONG se insistimos muchísimo en este convenio cuando se reformó la ley de trata, que no es la nueva ley de trata, porque aquí que este convenio es clarísimo. Como en el artículo 1 dice, las partes en el presente convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, aún consaltare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona, explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Y esto lo tenemos que tener muy claro porque hay sectores que están pidiendo que haya una ley que permita la prostitución y además tenemos ahora la pésima noticia de que la Justicia Internacional ha firmado este documento de legalización de la prostitución. La plataforma de acción habla de la perspectiva de género en todas las políticas y programas, la transversalización del género, y vemos que eso no ha ocurrido, no está ocurriendo, ni no hay intenciones de que eso ocurra. Entonces, es uno de los temas en los que tenemos que insistir también. Y acá, acceso a los sistemas judiciales e informar a las víctimas acerca de su derecho a obtener compensación a través de estos mecanismos. En enseñanza también, asignar recursos suficientes en el presupuesto del Estado, y acá vuelvo a insistir, la aplicación de los planes de acción, el Consejo Nacional de las Mujeres no informa qué es el plan de acción, en el año 2014 del presupuesto asignado. En seis años, el presupuesto asignado del Consejo Nacional de las Mujeres nunca llegó a representar un dígito del presupuesto total nacional. En el año 2014, el CNM recibió una asignación presupuestaria de 16.322.262 pesos, lo que representó tan solo el 0,0018% del presupuesto total nacional de 16 años, destinando la ínfima cifra de 0,80 centavos por mujer para combatir la violencia de género. Y acá voy a pasar, pero voy a insistir en un punto, que es los medios. Los medios son muy importantes, mujeres, para que sepan que no se puede representar a mujeres y niños como objetos sexuales, que deben evitar las representaciones en la violación de la estraditud sexual, la pornografía, acá está incluida la televisión, por supuesto, y apoyar iniciativos de organizaciones femeninas sobre el programa de violencia contra la mujer, potenciar el acceso a la tecnología de las mujeres. Y quisiera recordar varios pasos que se dieron a las dos Naciones Unidas. Una es la creación de Radio Delbert y Asset Fire en 1991. El CDF de Quebec, Canadá, que proponía que es el Centro de Documentación para la Educación de Adultos y la Comisión Femenina del Quebec, que lanzó Femenina, que es un proyecto de Internet para empoderar a las mujeres a través de la utilización de las TICS. Y Women Action 2000, o Mujeres en Acción 2000, que nació en el Foro de Comunicaciones Globales convocado en marzo de 1999 durante la Comisión Preparatoria para la Revisión de la Transforma de Acción de Beijing, que fue Beijing más 5, y todas las actividades de la Comisión para el Estatuto de la Mujer en marzo del 2000 y de la UGAS, la sesión oficial de la Comunicaciones General de Naciones Unidas para las Comunicaciones Sociales, fueron discutidas y coordinadas por correo electrónico. y todo esto se hizo con la participación masiva de noticias e información a través de mujeres periodistas, editoras, productoras, técnicas, webmasters, diseñadoras, productoras de radio y televisión, instructoras y expertas en herramientas de internet. Y acá tengo que recordar a una argentina que ha actuado muy activamente en todo esto, que es Dacia Sabanes. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.